En redes sociales, usuarios han externado su descontento porque no pudieron conseguir boletos en Ticalmaster para la presentación de Gorilas en el Palacio de los Deportes el próximo 24 de octubre. Más reportan que en menos de 10 minutos los boletos de la pre-venta, 29 y 30 de agosto, se agotaron. Sin embargo, en el sitio de pre-venta, legal, estuvo los hay desde $1,678 hasta $22,100. Váyanse a la verga alguien alcanzó boletos de almohadilla Gorilas no MMS desde las 10 estoy en la página y valió verga arroba Ticalmaster. Me, Felipe Centésimo, arroba Pipe Bianconeri, August 29, 2018 en el sitio, Estubub la oferta se lee, afortunadamente, esos boletos Gorilas México que necesitas los vas a encontrar aquí, en Estubub. Fácil, seguro rápido van a llegar a tus manos y entonces podrás dejar la preocupación de no tener boletos atrás y solamente concéntrate en llegar al Palacio de los Deportes. 11.1 AM, voy a comprar boletos en general a para almohadilla Gorilas. 11.2 AM, pic.twitter.com barra 7 yot 49 rdvb, Fernando Franco, arroba Franco Puga 3, August 29, 2018. Tengo la teoría de que en Ticalmaster México trabaja un grupo organizado de personas que se dedican a apartar boletos para revenderlos por fuera a precios más altos. Yo los llamo guachicoleros de conciertos y me cagan porque se aperraron todos los de Gorilas. John Lennon, arroba Revolver, August 29, 2018. Hoy arroba Ticalmaster. Me es neta que ya no hay boletos para arroba Gorilas en el arroba El Palacios. Un muy raro arroba Atención Profeco, arroba Profeco, beren, arroba Brentoxicil, August 29, 2018. Saludos desde la fila para la preventa de Gorilas. pic.twitter.com barra ibook 7 silas, gizel gg, arroba giz, televisión, august 29, 2018. Esta masacre ya oele a apertura de 2 da. Fecha almohadilla Gorilas, 2 puntos v, arroba Gorilas. Trojinusin se marca registrada 1945, arroba Trojin. Cage, august 29, 2018. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx.